hola hola, bueno esta es la prueba número 3 de Toti que sigue yendo para adelante y para atrás más controlado, mucho más inteligente le quisimos poner un botón para aprender a apagar pero no funcionó lo tenemos que probar bien, ya va a salir pero ahora está listo está listo para trabajar así que vamos a hacer la prueba a ver como sale atención, esto va a salir volando, ojo patina, patina patina porque las ruedas no están preparadas para trabajar en una superficie resbaladiza pero bueno, lo podremos ayudar a Toti si, vale Toti vamos a tener que ponerle ruedas a toda velocidad mira eh, opa, opa adelante, patina, mira como va y viene ahi se reseteó, pasó algo cuando el blink limpia puede ser que se haya soltado algo o algo se quemó también vale Tati vamos de vuelta eh los calecitos creo que en esa vuelta creo que en esa vuelta que hubiera pasado acá esta bueno, ahora les avisamos amigos eh, ahí venimos bueno, chao chao